Y bien amigos, establecemos contacto con nuestra unidad Boeing y con Juan Carlos Monzón. Se encuentran en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario, Templo de Santo Domingo. Y es que hoy precisamente se inicia una de las festividades religiosas más grandes en nuestro país, en honor a la Virgen del Rosario, patrona del país, patrona de nuestra Guatemala. Hay muchas festividades, también hay mucha programación por realizarse. Juan Carlos Monzón nos tiene los detalles. Buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, gracias, don Carlos. Muchas gracias, amigos televidentes, por estar en Sintonía T13 Noticias. Por supuesto, nos encontramos aquí en la 12 avenida entre décima y once calle del Centro Histórico, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, en donde el movimiento ya se hace ver. El mes del Rosario inicia precisamente hoy, y T13 Noticias me tiene una gran sorpresa de manera exclusiva. El día sábado estaremos realizando una transmisión desde estas instalaciones que poco a poco les estaremos detallando durante estos próximos días. Las actividades del mes del Rosario, pues, para hacer un recuento de lo que va a acontecer durante estas semanas sucesivas a este día, pues, el día sábado tenemos, tienen programado la cofradía del Rosario, el rezo del Santo Rosario, los días sábados, esto por jóvenes, niños y adolescentes con una pequeña procesión que estará recorriendo los alrededores del templo, esto todos los sábados de octubre. También, cada domingo, la Santa Eucaristía Principal estará presidida por un arzobispo, y el día 7, el día de Nuestra Señora del Rosario, estará presidida por Monseñor Julio Vian Morales. También cabe resaltar que este año ha sido convocado como el año de la fe por Benedicto XVI, que empieza o inicia el próximo 11 de octubre y termina el 11 de octubre de 2013. Pues, en los alrededores del templo de Santo Domingo, de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ya se puede vivir ese ambiente de fiesta, ese ambiente de devoción. Nos comentaban algunos vendedores de las tradicionales garnachas, los molletes, y todo el ponche de frutas, el ponche de leche, lo que se degusta en ese tipo de ocasiones, es que esta fiesta tiene algo especial, esta fiesta tiene una misticidad y tiene una parte importantísima del ser humano y del guatemalteco en sí, para crear la identidad. Eso es lo que acontece desde el Centro Histórico, nosotros volvemos a Estudios Centrales. Bien, pues, muchas gracias a Juan Carlos Monzón. La Televisión Guatemalteca, siempre pendiente de estas actividades, transmitirá el próximo domingo a las 7 de la mañana, La Santa Misa, a través de Canal 3 de Televisión.